Hola mi gente de Sabor de Patio Nutri-Gene Yo espero que ustedes estén muy bien He terminado la receta La cual les voy a presentar hoy Un hot cake de avena Y por lo tanto necesito de canela y jengibre Ustedes también lo pueden hacer con un batido No es un problema Espero que ustedes estén muy bien Que se estén cuidando Bajo esta influencia que nos está agobiando mundialmente He preparado esta receta Con el té de jengibre Ya que los doctores recomiendan que bebamos té caliente El jengibre y la canela son altos en propiedades curativas Esto está delicioso Ya tú sabes Suscríbanse y denle like No se olviden de compartirlo con sus amigos Y recuérdense que después que pase todo esto Vamos a darle regalo Suscríbete que tú también puedes ser ganador Para devolverle un poco de todo lo que ustedes han hecho por mí Yo voy a desayunar Espero que ustedes lo hagan Miren como está todo suavecito Y esto está delicioso Nos vemos en la próxima mi gente Hola amiguetes Yo soy Esiquiera Playa Es por los actores Acompaño a este con un chingo de leche nutritiva Y luego la manja Choco de fresa Suscríbanse y dale like Ok mi gente Vamos a preparar un desayuno súper fácil Con tres ingredientes Miren aquí tengo un huevo Aquí tengo leche Y aquí tengo avena De la avena vamos a utilizar aproximadamente tres tazas Ok mi gente Vamos a utilizar también un poco de fruta Así tenemos un desayuno completo Rico de vitamina Es importante consumir fruta en la mañana Ya que las frutas contienen muchas vitaminas Vitamina C, vitamina A Y le vamos a dar una carga de vitamina al cuerpo en la mañana Que es lo ideal para iniciar nuestro día Sea para un entrenamiento O sea para nuestro uso cotidiano Por aquí tengo mora Por aquí tengo frambuesa Y por aquí tengo fresa Vamos a empezar con la receta Una moto por aquí Medimos en una taza Tres tazas Vamos a proceder a romper el huevo Proceder a echarle la leche Poco a poco A que la masa quede compacta Ni muy aguada Ni muy seca Le falta otro poco de leche La leche que vamos a utilizar Es la que usamos diariamente Esto es un desayuno facilito Esto es un desayuno fácil Un desayuno súper nutritivo Que lo podemos hacer para nuestro uso cotidiano O para Antes de entrenar O después de entrenar O de merienda Este es un desayuno también Que lo podemos dar a nuestros niños A mi hijo le encanta Y es un desayuno súper fácil Y nutritivo Ustedes van a ver Cómo le va a quedar este desayuno Nada más le tiene que quedar así Y ahora vamos a parar la estufa Ok En un sartén caliente Preferiblemente que sea de teflón Para que no se le peguen El teflón Es esto negro que tienen aquí Que es como un granulado Eso va a permitir Que nuestro hot cake O nuestro pancake No se le peguen Igual que los huevos Voy a utilizar este Ustedes pueden utilizar uno más pequeño Que tengan no es un problema Lo voy a embarrar Con un poco de mantequilla Para que mi hot cake No se pegue Y tenga mejor sabor Si pudieron apreciar Use un mínimo de mantequilla Con una cuchara Voy a agarrar mi porción Y la voy a introducir En mi sartén Lo voy a mover un poco A extender Y ya voy a esperar Ataquete Todo esto lo que tenemos que hacer Miren que es súper fácil Es un desayuno súper nutritivo Con el fuego medio Para que no se nos queme Espero a que te Y después lo volteo del otro lado Y a introducir Otro poco de masa Si no quieren Que le quede muy grueso Echen menos masa Para que le quede más dergadito Introducimos Extendemos un poco Y esperemos que te des helado Ya lo he volteado Miren como está doradito Y procedemos A echarlo En el plato Como podrían ver Ya hemos terminado Este es el último hot cake O pancake De la masa Por aquí puse un poco de té De canela con jengibre A lo que ustedes esperaban La receta Ya sacó este Estamos emplatando Y estamos comiendo Este rico desayuno Miren como están doraditos Están suavecitos Esponjosos Miren como están Suaves Por este lado He picado Luego de haber lavado la fruta Con lo cual voy a acompañar Mi hot cake Ahora para endulzar Venden Jarabe Pero yo he decidido Algo más natural Voy a utilizar Miel de abeja Lo cual ustedes También pueden hacer Lo mismo Miel de abeja O los supermercados Venden jarabe Lo cual ustedes Pueden Comérselo Y esto es algo Super nutritivo No se olviden De suscribirse Y darle like Miren que rico Este té desayuno